Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Pan de Vida con el hermano Luis Leínez. Que Dios te bendiga abundantemente. De quien te habla tu hermano Luis Leínez. Y quiero compartir contigo un pan de vida que espero sea de gran bendición para ti. Muchas bendiciones y gracias por sintonizarnos. Quiero invitarte a compartir la palabra de Dios si me acompañas en el Nuevo Testamento. Libro 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra. ¿Por qué hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Estimado oyente, si te pregunto, ¿cómo estás con Dios? ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Cuál sería tu respuesta? Muchas personas contestan esta pregunta afirmativamente y despreocupadamente y dicen, Estoy muy bien. Pero la siguiente pregunta que te quiero hacer tal vez te suene un poco incómoda. Y es, ¿eres un pecador arrepentido con un corazón lavado por la sangre de Cristo Jesús? ¿Con una vida renovada por Dios? Creo que la respuesta ya no te sería tan segura, porque en general hay personas que desconocen la función de Cristo como el puente o mediador para el Padre Eterno. La relación entre hombre y Dios sin Cristo no es posible. No hay relación posible entre tú y Dios si no está Cristo Jesús de por medio. No hay comunión entre el hombre natural y pecador con un Dios vivo y santo. Un valle profundo separa a ambos, imposible de cruzar, al menos que exista un puente que los una. El puente es Jesucristo. No podemos decir que estamos bien con Dios, quien vive en el otro hemisferio o dimensión del más allá, la cual nunca hemos conocido. Así que cualquiera que desconozca la obra salvadora de Cristo que afectó en la cruz del Calvario, no puede afirmar que esté bien con Dios. En tal caso, estaría bien lejos, muy lejos de Dios. Por eso, nuestra condición delante de Dios no es aquella que nuestra mente carnal piensa erróneamente, ya que el ser humano trata de idear una comunión con Dios a su manera, según su pensar. Y el hombre se autocontesta y se formula la pregunta a su Creador. ¿Cómo estoy delante de ti, oh Dios? Si queremos de verdad ir a Dios, prestemos atención a la palabra de Cristo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios Padre sino solamente a través de su Hijo. Jesucristo posee en su encarnación la doble naturaleza divina y humana, constituido el único mediador entre Dios y los hombres, y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa por amor hacia la humanidad. Él ocupó tu lugar, Él pagó en tu lugar para que puedas tú llegar al cielo. Él es del puente al Padre eterno. Estimado amigo o amiga que me escuchas, no puedes acercarte a Dios a menos que aceptes el sacrificio de Cristo Jesús y pidas perdón por todos tus delitos y pecados o faltas y creas confiadamente con fe en el puente que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede transitar por ese camino, estimado oyente, cargando los mismos pecados con un corazón que aún no se ha arrepentido y no ha aceptado la salvación. Aquel que se crea autosuficiente y que no necesita un cambio en su vida, aún no ha reconocido el amor de Dios a través de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para salvarnos de la muerte eterna y del infierno. Estimado amigo oyente, con Jesús del Cristo todos los pecados de nuestra vida son desechos y comenzamos a transitar un nuevo camino de santidad, de vida espiritual y comunión con Dios. Por eso, no nos engañemos más, no podemos ir a Dios por nuestros medios o por nuestra propia autojusticia, sino que debemos utilizar el camino de salvación que Él nos propone por medio de su palabra. La Biblia afirma con veracidad que Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo agarró la mano de Dios en el cielo y agarró la mano del hombre en la tierra para unirnos y tener una relación íntima con el Padre Eterno. Él es el puente mediador salvador de la humanidad. Y la pregunta es, ¿qué haríamos sin un mediador o un salvador? ¿Quién nos salvaría de la muerte y el infierno? Así que, aférrate de la mano de Cristo Jesús, sienta el contacto de su santidad y amor, entrégale tu vida y te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás con Dios? Espero que tu respuesta sea de hoy en adelante, que has reconocido que Jesucristo es tu Salvador y que Él es el único que puede darte paz y gozo en tu vida y darte vida eterna. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 9 versículo 15 y 17, Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios te bendiga abundantemente de quien te habló un soldado y siervo de nuestro Cristo Jesús. Luis Leines, que Dios te bendiga, paz y gracia en Cristo Jesús. Dios te bendiga, paz y gracia en Cristo Jesús.